Creo que la película me enseñó eso, me enseñó a enfrentar los tabúes de una familia, a enfrentar las vergüenzas de una familia. De Smiley y Lombana. Así le decían a mi abuelo Tito en Estados Unidos. Lo primero es que las películas colombianas duran en sala dependiendo del número de espectadores que tengamos. Entonces es muy importante que la gente vaya el primer fin de semana. Mucha gente espera como, bueno, ahí está la película, esperemos al siguiente fin de semana. Y si no hacemos suficientes espectadores, pues la película ya no está. Entonces es importante ir este primer fin de semana. Y es importante porque creo que es una historia muy entretenida, es una historia muy divertida, sobre un personaje como Tito Lombana que estoy segura va a seducir a muchos espectadores. Y también es una manera, digamos, de repasar unos momentos claves de la historia de Colombia y de reflexionar un poco sobre esos momentos y sobre cómo nosotros como colombianos terminamos involucrados en muchos momentos críticos de la historia colombiana. Y terminamos siendo un poco cómplices de esos momentos. Como alguien imposible de definir. Como alguien muy cambiante, muy camaleónico, como alguien con muchas luces y muchas sombras a la vez. Un personaje supremamente contradictorio, cautivador. Un personaje que le pone a uno muchas, le hace enfrentarse a muchas preguntas morales, inclusive sobre sí mismo. Mientras más trato de averiguar quién era ese hombre sonriente, más se aleja de mí su imagen. Un hombre al que lo caracterizaba un gesto tan humano como ambivo. Yo siempre digo que tiene las características de un protagonista y de un antagonista a la vez. Por un lado se van a reír, van a sentir nostalgia tal vez, van a sentir tristeza, dolor como por lo que pasó, por lo que esconde la historia de Tito. Por la decepción, digamos, de una familia. No, y creo que se van a entretener. Es un documental, digamos, que está narrado en modo thriller. De alguna manera es un documental policíaco. Documental policíaco. Tiene que definirlo dentro de un género. Entonces creo que se van a entretener, que la historia los va a enganchar, que los va a ir llevando, que los va a llevar finalmente a reflexionar, que es lo que a mí más me interesa. Lo que fue más enriquecedor para mí fue ser capaz de preguntarle a mi familia lo que nunca había sido capaz de preguntarle. De tener una conversación absolutamente sincera, por ejemplo, con mi abuela, sobre su vida y sobre lo que había pasado con Tito. Creo que la película me enseñó eso, me enseñó a enfrentar los tabúes de una familia, a enfrentar las vergüenzas de una familia y de un país, y a ser capaz de mantenerme firme y preguntar sin miedo.